Este 12 de diciembre se conmemora un año más de las apariciones de la Santísima Virgen de Guadalupe a Juan Diego. Esta demostración de la existencia de la Reina María en una de sus advocaciones más trascendentes, en donde decía Juan Diego que llevara esas rosas de castilla a Fray Juan de Sumárraga para demostrar que realmente la Virgen le estaba hablando. Y cuando Juan Diego abre la tilma, con lo que pensaba que era la prueba más grande de la existencia de la Virgen, esas rosas de castilla en tiempos de frío, realmente lo que apareció fue la imagen de la Reina María. Historias de la Virgen María van y vienen, así como que ha sido retocada o no, sin embargo, lo más importante y lo más trascendente no es perderse en la forma, sino en el fondo del mensaje. La Virgen María siempre nos protegerá bajo su inmaculado manto celestial que asemeja el manto universal. Así que este día yo te pido que dediques a la Reina María flores blancas en su honor, que la sigas considerando la Reina Patrona de México y de muchos lugares en el mundo, porque realmente ella es venerada en todo el mundo. Demos gracias también a los ángeles, quienes siempre están presentes en todas las imágenes de la Reina María, ya que cuando la Virgen María se va a presentar en algún lugar, siempre la anteceden ángeles y arcángeles. Así como también agradecer el milagro del cual fue en ese momento testigo Juan Diego y después el resto del mundo. Tal es así que Juan Diego está a los pies de la imagen de la Virgen María y también representando que la fe mueve montañas. Les dejo un beso enorme y vamos a dedicar en este momento una oración a la Reina María en su advocación de la Guadalupana. Gracias Divina Virgen María por tu milagro celestial en México y el mundo entero. Hoy ponemos en tus manos que intercedas ante el Padre por nosotros para que nos puedas ayudar a que sigas enviando luz en este planeta, para que sigas enviando luz en todos los aspectos de mi vida y los aspectos de la vida de mi familia, de mis seres queridos y de la humanidad entera. En ti confiamos, confiamos en tu poderosa protección y en tu capacidad de interceder con el Padre, Madre Celestial, Dios del Universo para crear milagros y recibir milagros inesperados de todas las formas posibles para mí, para mis seres queridos y para la humanidad entera. Gracias, gracias, gracias Reina María. Les dejo un beso enorme y recuerden ponerme un colazoncito del color que ustedes quieran, poner hecho está en los comentarios y compartir este video con quien crees que le puede servir. Bendiciones infinitas hoy, mañana y siempre y te espero en mis actividades. El próximo 16 de diciembre tenemos el ritual del ángel de la Navidad. Pregunta en el WhatsApp 5580319184. Bendiciones infinitas.